Me roban el loco de burro a pan 13 Mira al camarada, de este pinche helado Tal vez avanzando, todo el tiempo hermano Porque soy soldado, de las calles el más desolado Dicen que ando maniqueado Mira nomás mi carnal, tú te vengo a demostrar Para que tú vaches que yo nunca me he de paniquear Por acá, soy de Michoacán, yo vengo a rifar Porque te vengo yo a demostrar todo lo que hago carnal Por eso nadie me puede tumbar Porque nadie aquí es real Como el vato que viene de Michoacán Mira camarada, te lo digo aquí nomás Porque todo lo que yo vengo haciendo desde abajo A todos tumbando, siempre a los de arriba Mira camarada, esta pinche helado y más castiga Para pinche mente que se ve aquí nomás carnal Mira nomás mi carnal, otra vez aquí yo vengo Siempre ya mostrando, porque yo traigo un nuevo Para estar aquí, otra vez dejando Siempre relatando, nunca más pisteando Siempre yo tanqueando, otra vez hermano Mira menos mal, la pinche memoria Quedó a la chica de recuerdos que me refuerzo Siempre en la memoria, otra vez aquí Me voy a clavar a todos los contras Puto loco, sáquenme en la casa Pero grande siempre castigando Desde este lado, el de Michoacán De las tres hermanos, ya se la han sabido Por eso me da la mano Todos a chocarla, porque somos unos carnalitos De los barrios maculeros Por eso aquí yo, pinche llero, otra vez carnal Pero vale, esta vez Siempre atacando Desde Michoacán Por loco, loco, se la sabe Ya son cipollitos, se la sabe mi carnal Durante la pena Ya se la sabe, porque vengo a avanzar Siempre hay otro lado en la memoria Que quiere a mí bajar Pero siempre se la han pelado De este lado, hermano Nunca me he rajado, ni sigo yo castigando Siempre desde abajo, como dije mi hermano Nunca he tirado a los que vienen bajando Porque ya casi muerto Se han quedado para que lo remato Mira, mamá, mi carnalito Otra vez te vuelvo diciendo No, que mi mente ya guarda Pinche recuerdo, te tuerce la mente Por eso aquí viene la paso como un soldado Siempre aquí no más, bien armado Pero aunque ha puchado No acuerdo cuando la pasaba a carnal Por los pinches cerros de la ranchería otra vez Porque por allá todo está pelada Siempre bien caliente el camino a las pinches brechas Otra vez te digo porque se va como flecha Aquí me despido, carnalito, otra vez ya Pero grande te va a atacar Me he hecho atacar, carnal, es de guapa Tres, loco, 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 ya Se me sabe que esto va, estoy loco Saber, loco, 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 loco Ha 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 ha